Bien, vamos allá con la previa, comencemos con lo que ha significado esta jornada donde Alianza Lima sigue avanzando, sigue intratable, ha ganado fuera de casa, le quedan 5 partidos, 2 jugando en calidad de visitante. La previa con el joven Walter Raya que estuvo en el Estadio Max Austin de Iquitos. Aquí en Iquitos la previa de CNI Alianza se vive en... Entre peloteros. Bien, Iquiteña, Loretana al 100%. ¿Qué hace calor? Ya has venido con un chorro diminuto, con una cosita, pero bien linda. ¿Puedes mostrar lo que tienes, tu belleza, a la cámara de entre peloteros? A ver... Ajá. Estás hermosa y oía ganas de ahí, de alguna manera. Sí, 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 arriba de ahí. Está haciendo una calor muy bárbara, pero ya dentro de un rato de repente empieza, porque el clima ya se está empezando a arreglar un poquito. Yo estoy todo mojadito, ¿y tú? Igualmente, sudadita. ¿Cómo solucionamos eso? No sé, de repente con una gaseosita por ahí. ¿Una chelita? También puede ser, puede ser. Bueno, me voy. Chau. Iquitos grandes, chero, grandes, grandes. Iquitos blanqueazul, hijo, Iquitos. No sabía que Tito Mauri estaba en Iquitos. ¿Qué pasó, Tito? No, yo me llamo Max. Ah, no, ¿es el esposo de Rossi Ware? No, 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 no. ¿Ya han dicho que eres idéntico? Sí, 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 muchas personas, pero no, no, yo soy Max. ¿Y has ganado o no has ganado con esa facha? Bueno, parece que sí, ¿eh? Ah, has tenido suerte con las mujeres. Sí, cierto es. ¿Pero mujeres de verdad o mujeres de mentira? Mujeres de verdad, pues bonitas. Bonitas, claro. ¿Plata? Bueno, poco. Ustedes tienen buen floro porque acá arriba es un chico complicado. No, no, sí, pero bueno, gájete en oficio. Gájete en oficio, sí, sí. En Holanda se despiden con tres besos, tres keys en Holanda. ¿Los besos con ella? A ver. No, no, no. Segunda, a ver. A ver, a ver. A ver. A ti no. A ti no. Sobró la mano. ¡Suscríbete! ¡Vamos por favor! ¡Vamos por favor! ¡Vamos por favor! ¡Vamos por favor! ¡Gracias!